Emi Borrek, dale rec Disculpen mis palabras, no quiero armar un argüende Debo de hablar más dulce porque si no esto no se vende Cambiaré mis expresiones para que me recomienden No mamen, me vale un kilo si se ofenden Me la llevo tranquila, tomo dos martinis Me burlo del que me critica, pero anda de nini Yo voy tras de lo mío, necesito otros skinnies Que estos ya están bien rotos, parecen bikinis Sigo por el mismo bloque, mi sueldo todavía es mini En cuanto pegue el jale, compraré mi Lamborghini Sé que habrá volteabanderas, con chismes de la bandera Rezando pa' que me muera, si o no Carla Panini Estoy showbresh, showbresh, showbresh La misión, de qué sirve el negocio si no tienes la visión De qué sirve el dinero si no tienes ni un amigo Yo no pienso comprar ni uno, eso es comprar un enemigo Yo no pienso comprar ni uno, eso es comprar un enemigo Yo no pienso comprar ni uno, eso es comprar un enemigo Yo no pienso comprar un enemigo